Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ok, tengo ganas de relatar casos de terror, así que vamos a eso. Te quiero advertir que si no apagas las luces, no vas a disfrutar a pleno este video, así que no seas miedoso. Mejor viví la experiencia completa de mis videos. Además de eso, no te olvides de debatir en la caja de comentarios, porque los voy a estar leyendo. Ahora, como siempre, te pido que dejes un buen me gusta, que da ayuda un montón a que YouTube recomiende esto. También si sos nuevo, te invito a que te suscribas al canal. Y haga que actives la campanita de notificaciones. Ahora sí, amigos, como siempre les quiero la bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos a casos de terror que esta noche te causarán pesadillas. Pero antes de comenzar, como siempre, le quiero mandar un salón enorme a toda esta persona que me hizo en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso o hermosa, querés que te salude en mi próximo video. Lo único que tenés que hacer es seguirme en mi Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Así que nada más, amigos, como les digo siempre. Espero que les guste este video próximamente. Espero que les guste a ustedes. ¿Tienen ganas de sentirse incómodos y asustados? Ok, el siguiente caso les va a gustar. Todo esto lo convirtió Michelle Smikov en Facebook. Este cuenta que su hermano, durante un paseo nocturno con su perro, en un momento vivió algo bastante terrorífico. Ya era bastante tarde y no había nadie en la calle. Todo iba normal hasta que a la distancia observó que había una figura muy extraña. Por lo que deseó sacar su teléfono para fotografiarla. En las primeras, como están viendo en pantalla, no se ve nada. Solo se observa la inquietante calle oscura. Pero en la siguiente sí se ve. Como están observando, una misteriosa figura está parada en el medio de la carretera. En la siguiente imagen que tomó se puede ver que la figura se aleja. Y en la última ya no está. Muchas personas creen que esta figura es una entidad paranormal. Sin embargo, otros creen que simplemente es una persona. Que estaba dando un paseo al igual que el protagonista. Pero si así lo fuera, yo me pregunto. ¿Por qué se paró en el medio de la calle? Y de golpe se dio media vuelta y se fue por donde vino. Es medio raro. ¿Vos qué crees que es esto? No sé ustedes, pero a mí ponerme en el lugar del protagonista me pone muy incómodo. La calle es tan oscura. Y la aparición de la figura me pone los pelos de punta. Un herrero que se quedó trabajando solo haciendo horas extras. En un momento escuchó ruidos. Ruidos que indicaban como si alguien más anduviera ahí. Por lo que decidió grabar con su teléfono. Ruidos que indicaban como si alguien más anduviera ahí. Bueno, la verdad que no se ve nada. Seguramente le pareció haber escuchado un ruido. ¿Estás seguro? Mejor observa con atención. Este video lo grabó Esteban Hidalgo. Y lo publicó en Twitter. Y este comentó que cuando lo grabó no vio nada. Y se dio cuenta de esto. Después cuando revisó el video. Además comentó lo siguiente. No era la primera vez que escuchaba ruidos. Cuando termine el video. Digo pura verga. Me vas a sorprender otra vez. Aclaro que es un video viejo. Del 2011 o 2012. Y lo grabé con un Sony Xperia clase media baja. En fin, pudo ser una broma de algún compañero. Yo solamente decidí compartirlo. Que el video sea del 2011 o 2012. Explica un poco la calidad de imagen. ¿Vos qué opinas de esto? ¿Este hombre grabó algo paranormal? ¿O todo fue la broma de un compañero? Vayamos a TikTok para repasar un caso muy terrorífico. Esta mujer que estás viendo en pantalla. Cuando se encontraba sola con su hija en su casa. Le pareció buena idea mirar dibujos animados con ella. Porque la misma se sentía muy asustada. Esto igualmente no la distrajo. Y tampoco a la madre. Es más, todo se tornaría aún más terrorífico. Blakie, ¿estás bien? ¿Estás bien? There's nothing you can do or say to Chanta. I love you. Do you want me to go open the door? Why? No. No, no. No? No, okay. Okay, I'm honestly freaking the fuck out and I don't know what to do. Just a couple minutes ago, I got up and I closed my door because she kept pointing to my room saying, mommy, mommy, someone's over there. And she was terrified. She was terrified. Of course, freaking me out. So I went over there and she just said, no mommy, come here, come here, mommy, sit, sit, mommy, don't go over there. And so I called the dog and I closed the motherfucking door. And as you can see, dude, she's still terrified. Okay, para comenzar, una niña de esa edad no podría estar actuando de esa manera. Como observaron, está aterrada. Y le pide, por favor, a la madre que no abra la puerta. Porque había alguien en la habitación. La mayor igualmente no entendía nada. Porque en la habitación ella no vio a nadie. En el siguiente video que compartió se ve a su perro. El cual nos dice que lo de su hija no fue un caso aislado. Nuevamente, esta no entendía bien la situación. Porque su perro y su hija veían algo que ella no. Así que para terminar con todo esto, se levantó para investigar la habitación donde su hija había visto la figura. Blakey, mommy's going to go open the door, okay? I'll be right back. It's okay. I'll be right back. And now she's hiding her face. Dude, what the fuck? It's okay, baby. It's okay, baby. Okay, okay. Okay. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. Okay, tell me I'm not... Como vieron, ambas terminaron aterradas. Y la mujer subió los videos a las redes para tener algún tipo de respuesta. ¿Vos qué crees? ¿Qué fue lo que causó que su hija y su perro estuvieran tan nerviosos? Los leo. Un video bastante extraño que está dando mucho de qué hablar, es el siguiente. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Estás en el fuego? ¿Estás en el fuego? Una persona que estaba manejando su auto, le llamó mucho la atención, ver a este hombre que empuja un coche para bebé en llamas. El automovilista reduce la velocidad para preguntarle qué estaba haciendo. Y le responde que un pequeño incendio. Mucho no tengo para opinar la verdad. Solo que la gente está muy loca. ¿Vos qué harías si te encontrás a un sujeto haciendo esto? Pero que no lo ves desde un auto, sino que te lo topás de frente. Yo siendo sincero, me cruzaría de vereda. El siguiente caso lo vieron miles de personas en vivo y en directo. El 25 de febrero del año 2024, cuando se estaba disputando una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, entre Boca y River. Una jugada llamó mucho la atención, porque las personas vieron algo que realmente no pasó. Pero cuando lo vieron en cámara lenta, observaron que en realidad sí se vio lo que creyeron ver. Pará Julián, anda despacio, ¿a qué te referís? A lo siguiente. Amaga Nacho, mete barco, Romero. Muy bien arquero, eh. Como observaron, la pelota que agarra al arquero parece que pega en el travesaño. En realidad se ve, no parece. Miles de personas desde que ocurrió se encuentran debatiendo en las redes sociales. ¿Acaso se captó un error en la Matrix en vivo y en directo? ¿O qué fue lo que ocurrió? Quiero a todos debatiendo abajo. Amaga Nacho, mete barco, Romero. Muy bien arquero, eh. Así que nada más amigos, por acá voy a terminar con el video. Espero que les haya gustado. Si es así, les doy a dejarme un buen me gusta. Además, suscribete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se las dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente. Mi nombre es Julián Dabrala, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!